Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video más para el canal, soy Robin10 y el día de hoy les traigo lo que vendría siendo un nuevo unboxing, esta vez no va a ser de la línea de los unboxing que traigo habitualmente, dado que no corresponde como tal a lo que vendría siendo un producto del reboot, si es un producto de Ben10, pero no del reboot como tal, así que quedará como aparte y no será ninguna clase de, como se podría decir, serie RB Review, porque esa serie va dedicada al 100% a Ben10 Reboot, y bueno, esta es la caja, tiene un pequeño detalle de esa información, pero estará censurada, eso espero, y bueno, la caja la podemos ver aquí y ya verán lo que hay adentro, la verdad es que estoy muy emocionado, y vamos a abrirla. Si muestro algún dato importante o relevante sobre mi personal, va a estar censurado obviamente porque, a ver, tampoco quiero que sepan todos, y si Federico se pone inteligente y empieza a compartir la dirección, pues se va... Se va eliminado el mensaje. Y vaya, me lo mandó en una caja de teléfono. ¿Se imaginan si es un teléfono? Pues no, no es un teléfono. Menos mal, porque la verdad es que prefiero lo que compré antes que el teléfono. Pero es una caja bonita, bastante bonita para el coleccionismo. Y antes de abrirlo, voy a traer dos cositas. Que nos van a acompañar en este video. En primer lugar vamos a traer esto, que es eco-eco, o el tequero, como le quieran decir. Este es fuego pantanoso, y vamos a traer esto. Ya verán. Así que ahora vamos a proceder a abrirlo. Y efectivamente, señores, aquí tenemos... ¡Bup! Una caja. Y aquí tenemos a... Fuego pantanoso. Está media media, pero supongo que eso es por el tiempo, no sé. O que estuvo al sol. Y ya tendríamos tres. Y aquí tenemos esto. Esta joyita. Siempre... ¡Qué hermoso! Siempre quise esto, siempre, toda mi vida. Pero nunca lo pude tener hasta este punto. Y a ver qué podemos ver. Podemos ver qué tiene... Bueno, el logo. Se levanta, se aprieta ahí con este botón. No, estos no. Estos son de adorno. Este. Este lo levanta. Vamos a ver por al lado, que dice... Aquí está el botón de encendido. Por abajo, podemos ver qué dice... Cartoon Network. La tapa para pilas. La correa. Y me lo voy a poner. Quiero ponérmelo. Voy a ponérmelo. Qué emocionante. Yo, de verdad, que siempre quise esto. Siempre, siempre. Y por fin lo tengo. Está muy brutal. Y ahora vamos a encenderlo. ¿Ya está levantado? ¿O no? No sé si tenga pila. No sé si le habrá sacado la pila. No sé cómo funciona el disco. Desconozco. Pero vamos a poner alguno. Esta figura la tengo desde que salió. Y por fin la voy a poder colocar en el... En el Onitrix. Esto es... No sé qué posición va tampoco, pero... Esto es grandioso. Espero que no esté rota. Porque si está rota me voy a... Me voy a morir. Y espero no haberme lo puesto al revés. Vale, me lo puse al revés. Oh. Yo tenía entendido que sonaba cuando uno lo giraba, pero... Desconozco. Bueno, ya tenemos a Eko-Eko ahí. Voy a sacarlo. Voy a poner a Goop. Ahí está. Y vamos a... Presionarlo. Ja. Voy a sacarlo. A ver, sin romperlo. Bien. Y voy a poner a... Swamp Fire. Se supone que se pone así. ¿O no? A ver, es que tiene... Esos discos acá. Sí, ya. Lo siento. Nunca había tenido un... Un Onitrix. Últimito Onitrix en mis manos. Lo lamento mucho. Y... Así. Y bueno, esta sería... La review de esta figura. Espero les... Bueno, no, la figura de este Onitrix. Espero les haya gustado. Y nos vemos... La próxima vez que se hará... De ser héroe. Adiós. Muchas gracias por ver. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!